Hola amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Pedro Trasona nuevamente con ustedes. El día de hoy les voy a hablar de las 5 zonas del tenis que hizo famoso Bolitieri. Espero que les sirva. Muchísimas gracias a Tennis Holik y a la S-Coda que nos van a ayudar el día de hoy. Ya buen día, vamos. Ok amigos, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hablar de las 5 zonas que hizo famoso Nick Bolitieri, que es una muy buena forma de ordenar el tenis, de darle un orden táctico para saber qué cosa tienes que hacer en cada una de las zonas de la cancha. Vamos a pensar con la zona de atrás, que es aproximadamente unos 5 metros atrás de la línea de fondo. 1, 2, 3, 4 metros hacia atrás de la línea de fondo. Esta zona se llama la zona de defensa. Vamos a marcar qué es lo que se tiene que hacer acá. Normalmente en esta zona uno debería jugar alta, cruzada, con mucho spin. Estoy acá, yo salgo, voy alta, cruzada, con mucho spin, buscando que mi segundo bote de la pelota caiga más o menos a esta altura. O sea, no es que yo vaya, se llama zona de defensa, pero en verdad en un tenis moderno ya casi no existe la defensa. O no existe la defensa. Si tú quieres ser un jugador, ni siquiera existe el contragolpeador. Si ven en televisión, imagínense que el contragolpeador vendría a ser Nadal y Nadal es cero defensivo. Está buscando mandar todo el tiempo, pero sí entra y sale en la cancha. Entonces, esta bola, estoy saliendo, estoy atrás, pero sí hay que tener claro que igual tiene ají, tiene potencia, tiene intensidad. Solamente que probablemente la deje caer un poquito y voy a jugar con una bola con mucha altura y profundidad. O sea, referencias son, la bola debería pasar aproximadamente 5 raquetas arriba de la net. ¿Ok? Perfecto. Más o menos de 2 metros, 1 metro y medio de la línea de fondo hasta la línea de fondo es una zona de mantención. Zona de defensa, zona de mantención. Zona 4 vendría a ser esta. ¿Ok? Y lo que yo busco acá es mantener mi bola. Juego normalmente cruzado, mucho spin, 4 raquetas arriba de la net. Y es mi zona donde busco no fallar. Acá yo me podría quedar hasta mañana. ¡Pah! ¡Pah! Todavía no estoy haciendo mucho. Es una transición probablemente de ir de defensa. No voy a ir de frente a ataque. Probablemente es mi zona de transición. ¿Ok? Zona 3, que es de la línea de fondo aproximadamente hasta esta altura, 3 cuartos de cancha. Zona de creación. ¿Ok? Lo que normalmente se busca en esta zona es atacar la variación. Puedo hacer un drop, puedo hacer un slice. Aquí es donde puedo de repente seguirme de largo para la volea, presionar. Esta es la zona donde yo voy a hacer estos cambios de ritmo. ¿Ok? La siguiente zona. Que venga señora. Que venga, que venga. Zona 2. Zona de presión. En esta zona es. Si me cae en mi derecha, para tener una buena referencia, la bola no debería regresar. Yo tengo la bola por acá. Debería buscar esa bola que no regrese. Y normalmente de aquí para adelante ya no regreso. Me sigo de largo para la volea. ¿Ok? La altura de la net debería ser dos raquetas sobre encima de la net. Y la última zona señores es de 3, de más o menos un paso adelante de la línea T, hacia adelante es la zona de definición. Si tú has hecho bien tu trabajo en zona 5, zona 4, zona 3, presionaste, te metiste con intensidad en la zona 2, la zona 1 es la más fácil de todas. Porque si ya hice todo lo que tenía que hacer, esta zona solamente es ¡pa! un toquecito. ¿Ok? ¿Por qué les digo eso? Porque la gente cree que como es la zona de definición, acá se debería pegar mucho. Probablemente la bola más agresiva sea la bola de zona 5. Si yo no soy agresivo en zona 5, me voy a quedar hasta mañana. Si solamente paso la bola y el otro jugador juega, me van a atacar. Yo tengo que ser muy agresivo en zona 5 para que probablemente la última bola acá de definición sea agresivo de piernas, pero mi mano sea ¡pa! muy suavecita. Y solamente se coloque. A ver, para terminar, zona 5, zona de defensa. 5 raquetas arriba de la net, normalmente cruzado, mucho spin. Zona 4, zona de mantención. La bola no la debo fallar en esa zona. Zona 3, que es adelante de la línea de fondo, zona de creación o presión. ¿Ok? Ahí es donde hago el slice, donde hago el drop, donde me meto dentro de la cancha, busco presión al otro jugador. Zona 3, zona de presión o ataque. ¿Ok? En esta zona, normalmente, si está por el centro o con mi derecha, la bola que no regrese. Voy a pegar, voy a atacar y me voy para la volea. La última zona, zona 1. Soy por acá adelante, mi zona de definición. Aquí ya la bola no debería regresar de ninguna manera. Debería buscar que con esa bola se acabe el punto. Señores, muchísimas gracias. Pedro de la zona, espero que les sirva. Gracias a Tennis Holic y al S. Coda. ¿Te gustaría desarrollar un punto de impacto en el tenis que te permita generar buenos golpes de calidad? ¿Te gustaría desarrollar ese golpe de spin que genera ese peso que tienen los profesionales y que vemos que empuja al otro jugador hacia el fondo de la cancha? Lo puedes tener hoy en día esto, tanto en la cancha como en tu casa. Mucho gusto, mi nombre es Pedro de la zona. Tengo 25 años en el mundo del tenis y el día de hoy les presento el S. Coda. Gracias a Tennis Holic, que viene desarrollando una serie de productos tecnológicos para poder mejorar en el tenis. El S. Coda nos permite justamente eso, mejorar el punto de impacto, poder practicar esa bola con spin y con peso y la parte positiva. Poder entrenar tanto dentro de la cancha como en nuestras casas. Se los recomiendo, S. Coda, gracias a Tennis Holic. S. Coda, gracias a Tennis Holic.